Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a la tercera cuenta pública del Ministerio de Hacienda. A continuación ingresarán al salón el Ministro de Hacienda, el señor Felipe Larraín, el subsecretario Julio Ditborn y la directora de presupuesto, la señora Rosana Costa. Dejo con ustedes al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Les agradezco por estar aquí, por acompañarnos a esta cuenta pública, la tercera cuenta pública que hacemos en el Ministerio de Hacienda y en el Gobierno en general. Y les quiero decir que tengo muy claro que hay algunos que han venido a las tres cuentas públicas, los que vengan a cuatro cuentas públicas el próximo año se les va a entregar un galvano. Bueno, no sé si tenemos un video, o... ¿sí? Creo que tenemos un video para partir. Los países que, pues mejor desempeño, no solamente en crecimiento, sino en macroeconomía en general, es Chile. Estos índices reflejan la evolución en las tasas de remuneración para dar paso a números que estén alineados con la productividad. Afirman que el país está cada vez más cerca de alcanzar un escenario de pleno empleo. Hay una caída en la tasa de desempleo de las mujeres, de 8,5% a 7,7%. Las entidades que tuvieron una mayor incidencia en el aumento de los salarios fueron el comercio, la industria manufacturera y la construcción. ¿Y por qué estamos diciendo esta reforma ciudadana? Porque queremos aportar a la educación del país. Hay un crédito a través de un bolo de 1.500 millones de dólares en las mejores condiciones de la historia de Chile, de la historia de Latinoamérica. El costo de los seguros asociados a los créditos bibliotecarios está cayendo en forma muy significativa. Hemos llegado a un acuerdo con la oposición para garantizar la aprobación del presupuesto. El proyecto de ley del presupuesto 2013 fue despachado en el Congreso. Por primera vez desde 2007 el reajuste al sector público llega al Congreso con acuerdo entre trabajadores y el gobierno. Esta economía sigue creciendo, sigue creando empleo, los salarios siguen aumentando. Algunos lo llaman el milagro económico chileno. Bueno, eso es para motivarlos. ¿Cuál es la misión institucional del Ministerio de Hacienda? Bueno, cuidar y utilizar bien los recursos que son de todos los chilenos. Cuidar los pesos que son de todos los chilenos. Sentar las bases para un crecimiento económico sustentable y sostenido que permita una mejor calidad de vida para todos los chilenos y chilenas. Crear más y mejores oportunidades, especialmente para los sectores más postergados. Y derrotar la pobreza. Eso resume la misión de este Ministerio. Y nuestra organización institucional para lograr esto, el Ministerio tiene una serie de organismos dependientes y relacionados. Muchos de los que encabezan estos organismos están aquí hoy día con nosotros. La Dirección de Presupuestos, aquí está la Directora, la Tesorería General de la República, el Tesorero, Servicio Impuestos Internos, Aduanas, Dirección de Compras y Contratación Pública, también conocido como Chile Compra, la Dirección Nacional de Servicios Civil, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Casinos de Juego, la Unidad de Análisis Financiero, la Unidad Administradora de Tribunales, Tributarios y Aduaneros, y Banco Estado. Algunos de ellos son organismos que dependen del Ministerio de Hacienda, otros son organismos que se relacionan con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Pero, en definitiva, estos 12 organismos tienen su relación con el Gobierno a través del Ministerio. Tal vez partir por resumir lo que ha sido este año. Este es un año de crecimiento y creación de empleo muy sólido. Y hay que ver en qué escenario nos estamos desenvolviendo. Este es un año en que tenemos a Europa en recesión. Los países, esto no es una historia, no es un cuento. Cualquier persona que está mirando lo que pasa en el resto del mundo se da cuenta que hay tercer trimestre consecutivo de caída del producto en Europa. La zona del euro está en recesión, solo Alemania se salva, el resto, un par de países que están creciendo virtualmente cero, pero el resto de los países caen. Y hay una desaceleración importante en los países emergentes. Desaceleración que, en el caso de Brasil, Brasil, una economía la más importante lejos de América Latina, está creciendo a menos del 1%. Y es en este escenario en que Chile recupera su dinamismo y ya por tercer año consecutivo está creciendo en forma significativa por sobre el promedio de los cuatro años anteriores, el periodo 96-98-2009 creció al 3,5% y estamos creciendo al 6 o cerca del 6, 6,1, 6 y en los 10 primeros meses de este año, hasta octubre, estamos creciendo, hemos crecido 5,7%. De tal manera que esta economía se está expandiendo en un entorno externo muy complicado. Y vuelve a crecer más que el mundo, porque uno puede compararse con lo que es el entorno externo, uno puede compararse con el promedio histórico o con el entorno externo. Uno siempre tiene que tener un punto de comparación o benchmark y acá un punto de comparación que en este caso es el mundo, la economía mundial. En 2010 ya logramos crecer más que el mundo, 6,1 versus 5,1. En 2011 aumentamos esta brecha, crecimos 6% y el mundo creció 3,8. En 2012, en los 10 primeros meses hemos crecido 5,7, el mundo está creciendo 3,5 en los 10 primeros meses y en 2012 la proyección anual, hemos aumentado la proyección, nosotros no hacemos proyecciones todos los meses porque no estamos en el negocio de proyectar. Pero no quiero decir que este sea un mal negocio, es algo que algunos de ustedes que están acá se dedican a la proyección económica, está muy bien, pero nosotros hacemos proyecciones en forma espaciada. Y quiero recordar cuando nosotros entramos en el presupuesto del año 2012, en septiembre de 2011 proyectamos un 5% de crecimiento. Y se nos dijo entonces que era muy optimista. Bueno, hoy nos encontramos con un crecimiento que va a superar esa proyección y que va a estar en torno a 5,5, mientras el mundo se proyecta que crezca a 3,3. O sea, estamos creciendo alrededor de 2 puntos más que el mundo, el próximo año nuestra proyección es 4,8, el crecimiento mundial proyectado por el Fondo Monetario es de 3,6%. Luego Chile ha logrado recuperar la capacidad de crecer más que el mundo. Y no es porque la situación externa no nos haya afectado. Yo quiero dejar muy en claro que esta idea de que Chile es inmune, de que somos una isla, tampoco es cierto. Chile es un país inmerso en el mundo, en una economía globalizada. Nosotros tenemos un país que indudablemente se ve afectado por la situación económica mundial. Y así lo vemos en las exportaciones. Este índice de quantum, el índice en términos reales, las exportaciones el último trimestre cayeron 3,2%, el tercer trimestre del año 2012. Es decir, el sector externo nos está jugando en contra, nos está jugando, disminuyendo nuestro crecimiento. Y la pregunta es, también tenemos otro elemento, la caída en el precio del cobre. El precio del cobre, el año pasado teníamos precios del cobre en torno a 4,40 dólares. Y tenemos este año precios del cobre en torno a 3,50 dólares, 3,60 dólares. Cada centavo en el precio del cobre son 120 millones de dólares anuales de exportaciones. Y alrededor, cifras aproximadas, de 50 millones de dólares de ingresos fiscales. Así se mantiene en promedio para el año completo. Por lo tanto, ustedes ven que nosotros somos dependientes del precio del cobre, y los precios del cobre están más bajos el año pasado que este. Pero, ¿qué nos está apuntalando? La inversión y el consumo. Y en materia de inversión, me da mucho gusto poder comentar que la inversión está llegando a 25, hemos superado el 25% del producto. Nuestro punto de partida está en el orden de 21 puntos del PIB, y estamos llegando a 25,1% del PIB. Estos son cuatro puntos de crecimiento, cuatro puntos del PIB, en que se ha aumentado la inversión. La inversión está creciendo más que el producto. Esto es muy saludable. Y es por eso que también nos parece que cuando nos hablan de que esta economía, de que el crecimiento podría estarse incubando algún problema, bueno, uno siempre tiene que estar atento. Pero no vemos hoy día un problema. Esto no es una fiesta de consumo. Esto es un crecimiento sólido que está apuntalado en la inversión. La inversión está creciendo más que el consumo. Y esto tiene que ver con la confianza empresarial. Hay una relación estrecha entre el índice de confianza empresarial, el índice mensual de confianza empresarial, conocemos todos los meses, y la inversión. Entonces nosotros vemos que aquí hay un elemento que es la confianza. Y el consumo, el consumo se ha moderado. Teníamos momentos en que el consumo creció sobre el 10%. Estaríamos mucho más preocupados si el consumo estuviera creciendo hoy día sobre el 12%. Está creciendo al 6,4% el último trimestre. Por lo tanto, el último trimestre que tenemos datos, tercer trimestre del año 2012. Y esto también tiene relación con la percepción económica, el índice de percepción económica de los consumidores y el consumo. Y entonces hay un elemento común detrás de esta recuperación de la economía chilena. Este crecimiento sólido ya por tercer año consecutivo, ya no hablamos de recuperación, hablamos de una economía que crece, y este crecimiento está basado en la confianza. De tal manera que también apuntalado por muy sólidas cifras de creación de empleo. Desde el trimestre de enero-marzo de 2010 se han creado 707.000 empleos. De estos, empleos dependientes con seguridad social, empleos que son en su gran mayoría empleos formales, son 446.000 empleos independientes, 261.000. Estamos hablando de alrededor de dos tercios de los empleos son dependientes, un tercio independientes, y más un 60% de los empleos de mujeres, un 40% de los empleos de hombres. Eso es una buena noticia, porque Chile tiene tasas, uno de los desafíos es la tasa de participación laboral femenina, que es relativamente baja. Entonces, el hecho de que tengamos baja respecto a la OCDE, baja respecto a países de ingresos similares, por lo tanto el hecho de que tengamos una mayor creación de empleo en mujeres, es una buena noticia también. Y así, la tasa de desempleo está llegando a niveles históricamente bajos. Para Chile, una tasa de desempleo que está en torno al 6,5%, es una tasa históricamente baja. Podríamos elucubrar si esto es pleno empleo. No es pleno empleo, pero es una tasa baja. Estamos cerca del pleno empleo, pero no es todavía, podríamos decir, una tasa de pleno empleo. Es una buena noticia, en todo caso, que esto va acompañado también de un aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Aumentos reales de remuneraciones del año 2010 de 2,2%, el 2011 de 2,5%, el 2012 de 3%. 3% real, sobreinflación. Esto es una buena noticia. La buena noticia es que hoy día es más difícil encontrar, no es más difícil encontrar trabajo, es más difícil encontrar trabajadores. Ayer estuve en la Vega Central. Aquí hay algunos amigos míos de la Vega, que nos están visitando, dirigentes de la Vega, y ellos me decían, lo difícil es encontrar trabajadores. Lo difícil no es hoy día encontrar empleo, es encontrar trabajadores. Esto es un buen problema. Esos son los problemas que tienen los países que les va bien. Y la inflación está bajo control. Está bajo control, está incluso bajo la meta del Banco Central. Por aquí me mira el presidente del Banco Central y me dice, ojo, cuidado, sí, tiene razón, presidente, que nunca hay que descuidarse en materia inflacionaria. Pero afortunadamente podemos decir que la inflación está bajo control y que probablemente vamos a tener una buena noticia mañana cuando conozcamos la cifra de inflación del mes de noviembre. Vamos a ver una inflación controlada, una inflación baja, y vamos a terminar este año definitivamente por bajo el 3%. Así es que este 2,9% está influido por dos meses relativamente altos, en noviembre va a ser un mes de inflación baja, ayudado por la moderación en los precios de los alimentos y la moderación en los precios de los combustibles. De tal manera que yo creo que no es hacer una historia o contar la película en colores, esta es la película correcta, la película que tiene nuestra economía, el hecho de que nuestro país esté creciendo, creando empleo, que los salarios reales estén aumentando en forma significativa y que además de esto esté aumentando también la capacidad de economía, el potencial, hemos tenido buenas noticias en materia de crecimiento de la productividad y encima la inflación controlada. Yo les quiero decir que esta combinación a los de ustedes que miran, que han estado analizando economía, se da muy pocas veces en una economía. Tener este conjunto de variables, porque muchas veces cuando hay crecimiento potente, la inflación se acelera. En este caso, nosotros tenemos una inflación bajo control y creo que aquí, nosotros siempre vamos a cuidar el frente inflacionario, es una labor compartida, el Banco Central en su ámbito y al gobierno le corresponde ayudar a través de la política fiscal a que la inflación se mantenga controlada. Bueno, también hemos fortalecido nuestra posición fiscal. Si vemos, hay elementos comunes con otras administraciones, pero también hay elementos de diferencia. Y yo quiero así aquí ver que hay tres administraciones, dos años para la administración del presidente Viñera, pero en los periodos completos de los dos gobiernos anteriores. Y en nuestro gobierno hemos logrado, decíamos, que la economía se recupere y el gasto público está creciendo menos que el producto. Esto es una manera que tiene el sector público, a través de la política fiscal, de apoyar el control de la inflación, de generar un espacio para hacerle la tarea menos difícil al Banco Central, por lo tanto, de tener tasas de interés más contenidas y también de no generar presiones de apreciación en nuestra moneda. Esto contrasta con lo que ocurrió en el gobierno anterior, en que el gasto público aumentaba al 10,3% promedio anual y la economía creció al 3,3%. Y se parece más nuestro periodo al del gobierno, no al anterior, sino al gobierno del presidente Lagos, en que el gasto público crecía en línea con el PIB. Nosotros estamos creciendo un poco más, así es que el gasto público también está creciendo más. Pero nosotros estamos generando una brecha positiva. La economía crece más que el gasto público. Y comparado con el periodo anterior, y estas cosas, yo creo que hay que decirlas sin ponerse colorado, nosotros crecemos al doble y el gasto público crece a la mitad. La economía crece al doble y el gasto público crece a la mitad. Y también hemos sido capaces de recuperar el balance estructural. Nosotros recibimos un déficit de tres puntos del PIB y lo hemos transformado, nos pusimos una meta. La meta era reducirlo a un punto del PIB, el déficit en cuatro años, llegamos al 2014, perdón, nosotros recibimos el 2009, nuestro punto de partida es menos tres, y nuestra llegada es menos uno, pero ya nuestra llegada ocurre en el año 2012. Y hay que ver el contraste aquí, nosotros hemos tenido una mejoría. Cuando uno parte menos tres, cuando uno le dice, no, pero usted tiene un déficit estructural, y nosotros en promedio tuvimos un superávit estructural, claro, pero eso en promedio. Lo que aquí es relevante es ver el punto de partida y el punto de llegada. El punto de partida es, para nosotros, un déficit de 3% del PIB y el punto de llegada, un déficit del 1%. Hemos mejorado en dos puntos la posición fiscal. Dos puntos del PIB, estamos hablando del orden de 5.600 millones de dólares. Y yo les quiero expresar, para entender qué significa esto, son 5.600 millones de dólares que hubiéramos podido gastar, y nos hemos restringido. Si nosotros hubiéramos mantenido el número de tres puntos del PIB, estoy haciendo cálculos aproximados, tres puntos del PIB de déficit estructural, hoy día podríamos estar gastando bastante más. Y no lo estamos haciendo. Nos hemos restringido para generar este espacio, para la mejor posición de las variables macroeconómicas, y también generar mayor espacio para el sector privado. Eso es una mejoría de dos puntos del PIB. Y esto contrasta con un deterioro de la posición fiscal de cuatro puntos del producto en la administración anterior. Yo creo que a veces, hay gente que se incomoda con estas cifras, pero estas no son opiniones, estas son cifras. Esta es la verdad. El resto es música. Fondos soberanos. Hemos logrado recuperar los fondos soberanos. Los fondos soberanos, como ustedes saben, aquí hay dos fondos soberanos. El Fondo de Estabilización Económico Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. 2,5 partió 2.500 millones de dólares, la posición a fines de 2008, y 20.000. Y ustedes saben que durante 2009, por distintas razones, se utilizaron alrededor de 9.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económico Social. A octubre de este año, hemos llegado a 15.000 millones de dólares. Hemos recuperado 4.000, de esos casi la mitad de lo que se utilizó. Estamos en 15.000 millones de dólares, probablemente hoy un poco más que eso. Y el Fondo de Reserva de Pensiones, al cual hemos ido contribuyendo anualmente, son 5.800 millones de dólares los que tiene. Por lo tanto, en los fondos soberanos, hoy día tenemos 20.800 millones de dólares. Sabemos que los fondos de reserva de pensiones solamente se pueden usar con destinos muy específicos para las pensiones. El Fondo de Estabilización Económico Social nos sirve para resistir una crisis externa, nos sirve para apuntalar un déficit que tengamos. Nosotros no lo hemos utilizado, al contrario. Lo hemos suplementado año a año. Hemos tenido retornos positivos y además le hemos ido entregando todos los años. Y este tema es un tema importante porque hemos hablado del déficit de cuenta corriente. Este es un tema que ha preocupado, que nos ocupa, y ciertamente Chile experimenta un deterioro en su posición de cuenta corriente. Eso es un hecho. La pregunta es, bueno, hay varias preguntas. En primer lugar, yo diría, esto se debe más a un aumento en la inversión que a una disminución del ahorro. Entonces, es una economía que está aumentando su inversión y eso va a generar un mayor déficit de cuenta corriente. En segundo lugar, este déficit se da a pesar de una contribución positiva del sector público. El sector público contribuye positivamente a la posición de cuenta corriente. Y tenemos un déficit privado. Tenemos un déficit privado y un superávit público. Y tercero, los niveles de déficit de cuenta corriente son para Chile hoy día, si bien es cierto, han aumentado, no son niveles que hoy día nos estén preocupando al nivel de pensar que son insostenibles. No, tenemos déficit mayores, pero no son déficit insostenibles. Por lo tanto, creo que sin dejar de pensar que este es un tema, también no queremos dejar de decir que estamos contribuyendo a la solución de este problema. Y todo este panorama que se da de una economía con bases sólidas, una economía que tiene las condiciones fiscales, nos permiten salir a los mercados internacionales en las mejores condiciones. Aquí vemos cuál es, al 5 de diciembre, las condiciones de acceso a financiamiento. Esto es lo que cuesta asegurar un bono del Tesoro a 5 años. Un CD, son los CD's Credit Default Swaps a 5 años, 76 puntos base para Chile, poco por sobre Japón, mejor que Francia, mejor que muchos países desarrollados. Y cerca, cerca de Japón, Austria, y por supuesto hay varios países que tienen menores niveles, son todos países desarrollados. Pero ojo con este punto, son todos países desarrollados, porque nosotros acabamos de salir por tercera vez en 3 años, salimos 2010, 2011 y 2012 a los mercados, y colocamos uno de los hitos para nosotros en la colocación de un bono en las mejores condiciones de la historia de Chile, de la historia de Latinoamérica y de la historia del mundo emergente. No hay ningún país emergente que haya captado en su historia recursos en el exterior a través de un bono soberano, como lo que captó Chile, a la tasa de 2,38, para ser preciso 2,379, a 10 años, y salimos por primera vez además con un bono a 30 años. De tal manera que estamos, y hemos ido todos los años, siendo muy francos, ¿por qué vamos a los mercados internacionales? No porque necesitemos la plata. La verdad es que uno cuando sale y está en mucha necesidad, las condiciones son peores. Hoy día hemos salido a los mercados internacionales en condiciones que nos permiten darle liquidez a nuestra deuda y ponerle un benchmark. De esta manera, apoyar a los empresarios privados y a las empresas públicas que salen, como han salido después del bono chileno, han salido empresas públicas y privadas, captando en condiciones excepcionales, mejores, y en parte ayudados por el hecho de que el soberano chileno se endeuda mejor que ningún otro país. Así como tenemos costos de energía elevados, hay que reconocer, tenemos un problema con nuestra situación energética, es un problema que estamos abordando, y eso nos genera, sí, tenemos más altos costos de energía que otros países latinoamericanos, pero tenemos los más bajos costos de capital de todo el mundo emergente. Y eso es una ventaja competitiva para nuestro país. Bueno, esto un poco a nivel de resultados. Quiero comentar rápidamente los ejes programáticos del Ministerio de Hacienda. Reforma tributaria, hemos aspirado a tener un país con más y mejores oportunidades. Y en la reforma tributaria captamos recursos por mil millones de dólares. Es una reforma que fue íntegramente destinada a educación. Logramos un aumento en la tasa de impuesto a las empresas de 17% a 20%, aumentó la tasa de impuesto corporativo, pero redujimos la tasa de impuesto de timbres de 0,6% a 0,4%. Yo quiero recordar que nosotros tuvimos la tasa en julio del año 2010, estuvo en 1,2%, nosotros la bajamos de 1,2% a 0,6% y hoy día a 0,4%. Este es un impuesto al crédito. Y simplemente para dar una idea, esto beneficia a 3.200.000 contribuyentes. El 99,7% son pymes o personas naturales. 3.200.000 contribuyentes pagan el impuesto al crédito. A veces la gente no se da cuenta. Simplemente lo paga, es parte del costo del crédito. Pero hay un impuesto. Nosotros queremos bajar el impuesto al crédito. Eso ayuda a las personas y ayuda a las empresas. También eliminamos un impuesto adicional al software que va a generar un impulso a la innovación y a la productividad. Había un impuesto adicional al software. Un impuesto adicional al arancel no tiene ningún sentido tener en la sociedad del conocimiento un impuesto específico al software. Una reminiscencia del pasado que también se eliminó. Y para las personas, rebajamos el impuesto a las personas. Es cierto que no logramos un acuerdo político para poder bajar la tasa más alta, la tasa marginal más alta. Pero sí logramos rebajar todas las otras tasas. Es decir, si bien es cierto, no logramos rebajar la tasa del 40%, sí logramos rebajar todas las tasas que están para los tramos intermedios. Y por lo tanto, rebajamos la tasa media de impuesto. Y eso es una ventaja. Esto es una reforma que está orientada. Nosotros queremos estimular a los innovadores, a los emprendedores, y logramos rebajar en forma significativa la tasa media de impuesto a las personas y en todos los tramos, excepto el tramo de 150 UTA y más, que es más o menos 6 millones de pesos mensuales. De ahí para arriba no logramos rebajar la tasa marginal, pero sí las tasas en todos los otros tramos. Y logramos además, parte un elemento de justicia tributaria, la re-liquidación del impuesto único de segunda categoría. Ustedes saben que la gente, el impuesto único de segunda categoría, la persona que tiene una sola renta y un solo empleador, hasta antes de esta reforma tributaria no podía re-liquidar. De tal manera que se le calculaba el impuesto, la retención mensual, en un impuesto único. Y eso significa que una persona que tenía un empleo 6 meses del año, pagaba más impuesto que el que le correspondía. A nosotros nos pareció justo la re-liquidación de los impuestos. Hoy día van a poder, a partir del año 2013, se va a poder re-liquidar el impuesto en las personas que tengan un solo empleador y una sola renta, y por ejemplo tengan dos o tres meses de ingreso. Pagaron mucho más impuesto, les vamos a devolver y se los vamos a devolver con gusto. ¿O no, director? También establecimos un crédito tributario al gasto en educación. Esto es un elemento muy importante. Un crédito tributario para las familias de clase media. ¿Para quiénes? Para aquellas familias que tengan un ingreso inferior a 66 UF mensual. El mismo tope del postnatal. Familias de clase media queremos apoyarlos, con una disminución de hasta 100.000 pesos por hijo por año. No es mucho, no es mucho, pero estamos haciendo algo que no se había hecho en el pasado, que es apoyar el gasto en educación de las familias de clase media chilenas. Y por tanto, estamos muy contentos. Nosotros pensamos varias fórmulas para hacer, pensamos que había que acreditarse con los gastos efectivos. Hoy día solamente hay que demostrar que hay una matrícula y que hay una asistencia mínima. Y con esa asistencia mínima, que entiendo es 80%, más el certificado matrícula, se considera un gasto presunto. Por lo tanto, hay un crédito tributario por gasto presunto de hasta 100.000 pesos por niño. Entonces, la única limitación es que para tener el crédito tributario, por definición, hay que tener impuestos devengados por ese monto. Y si alguien ha pagado impuestos, se reliquida e incluso... O sea, todo esto se ve en abril, al 30 de abril de este año. Logramos aprobar el presupuesto 2013 y yo quiero primero una de las herramientas clave. Ustedes saben, se dice mucho, y creo que con razón el presupuesto es la herramienta clave, es el proyecto de ley más importante que enviamos todos los años al Congreso. Y, bueno, ahí estamos con la directora de presupuesto, con quien trabajamos largas horas, pero largas horas antes. Ustedes ven las horas en el Congreso, cuando a veces nos pasamos toda la noche, cuando compartimos un consomé a las 4 de la mañana. Pero la verdad es que el trabajo del presupuesto parte en el mes de marzo de cada año para poder llegar un trabajo interno en la DIPRES y luego un trabajo interno en Hacienda con todos los supuestos macroeconómicos, el trabajo de los sectores. Y luego llegamos al Congreso, donde con un trabajo que continúa, logramos con una prioridad que era fundamentalmente educación, logramos un acuerdo y logramos aprobar el presupuesto 2013 en que va, por primera vez, más del 20% del presupuesto de la Nación está destinado a la educación. Y, bueno, tenemos nuevos cupos para salas cunas, jardines infantiles, pre-kinder y kinder, aumentamos a 60.000 los cupos en educación preescolar, aumentamos la subvención escolar y preescolar y la subvención escolar preferencial, incrementamos las becas para educación superior. Un detalle, nosotros partimos de 119.000 becas en el 2009, vamos a llegar a 400.000 becas en el año 2014. Adicionalmente, hemos rebajado la tasa del CAE al 2% y hemos igualado esta tasa para los créditos Corfo al 2%. Y tenemos, además, aportes basales al CRUCH, a las universidades del Consejo de Rectores, y un aumento al fondo de apoyo, ese FAGEM, alguna cifra que para ustedes no debe ser muy conocida, para nosotros son tan conocidas como la Coca-Cola, el FAGEM es el Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, que también incrementamos sus recursos. De tal manera que estamos haciendo un esfuerzo muy potente en materia de educación. Y esto se muestra en el gasto en educación. Al año 2013 vamos a duplicar, en términos, no en dólares, no en pesos, vamos a duplicar en porcentaje del PIB, en el esfuerzo que hacíamos en materia de educación en el periodo de 90-93. Es decir, estamos pasando de 2,3% a 4,6% el gasto en educación. Pero además estamos llegando, estamos focalizándolo fundamentalmente en el 60% más vulnerable y asegurando crédito subsidiado hasta el 90% en educación superior. Es decir, solamente se excluye el DECIL más alto de la distribución de ingresos. Estamos llegando a todo el resto de nuestro país para que todos los que tengan la capacidad, los que tengan las ganas, no se queden sin estudiar por falta de recursos. Estamos mejorando también la gestión y productividad del Estado. Hay un informe que se elaboró, que se elaboró la SECPRES, el informe de avance en la agenda de modernización del Estado, tiene muchas partes, yo voy a comentar las que corresponden al Ministerio de Hacienda. Mejorando la gestión del sector público, tenemos el programa Chile Gestionan. Tenemos recursos humanos y ADP. El pago oportuno a proveedores, el programa Chile Paga. La reforma a los gobiernos corporativos de empresas públicas. y nuestro programa de comercio exterior. Me voy a demorar algunos minutos. El programa Chile Gestionan. Lo lanzamos primero como una unidad piloto y luego en diciembre del año 2011 el Presidente lanzó el programa Chile Gestionan, ya no como piloto, sino con 17 subsecretarios que tenían dos o más servicios cada uno. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, estamos liderando, el Presidente nos encargó al Ministerio de Hacienda que lideráramos el proceso de Chile Gestionan. Hoy día están participando 60 servicios públicos de estas 17 subsecretarías. ¿Y en qué indicadores? Trabajamos dos tipos de indicadores. Indicadores de actividad principal, que corresponden a aquellos que son los servicios que se prestan a los usuarios. Esos no son transversales. Cada servicio tiene un indicador de actividad principal distinto. Pero hay otros indicadores que son transversales. Indicadores de gestión interna, ausentismo, horas extra y otros. Y les quiero contar que ya tenemos buenos resultados. Hemos logrado reducir el ausentismo por funcionario. Al mes de septiembre de este año, comparando en términos acumulados con septiembre del año pasado, del 2012, habíamos reducido en más de tres días por funcionario año. Pero yo les quiero solo contar, porque uno dice, bueno, tres días por funcionario año. En el sector público tenemos más de 200.000 funcionarios. Saquen ustedes la cuenta. Tres días por 200.000 son 600.000 días, que son días que están dedicados a prestar atención, a prestar servicio. Por lo tanto, es una manera de mejorar la calidad del servicio, reducir el ausentismo laboral. Y también reducir la utilización de horas extra. ¿Por qué nos preocupa esto? Bueno, porque las horas extra no son un sobresueldo. Las horas extra deben ser utilizadas cuando son necesarias. Y cuando es necesario usar horas extra hay que hacerlo. Pero no puede ser que, como descubrimos en algunas partes, las horas extra sean asignadas al principio de cada periodo y se diga, bueno, y todas las horas extra están siempre, se cumple, ese es un presupuesto que no se subejecuta nunca, el de horas extra. Y eso no es bueno. Entonces, a nosotros nos interesa mejorar la gestión de los recursos del Estado. ¿Cómo? Diciendo, bueno, cuando se necesite, y hemos logrado reducir, de horas funcionario año, de 56 a 47, aquí tenemos como 9 horas funcionario año, en 200.000, estamos hablando de, no es cierto, 1.800.000 horas, no es poco, de reducción de horas extra. Ahora, claro, el desafío es reducir las horas extras sin deteriorar la calidad del servicio. Y eso es lo que estamos, hacia allá estamos apuntando en el manejo de los recursos públicos. Tenemos un incentivo al retiro moderno y uniforme. Tenemos ya acuerdo con 8 gremios. Esto es bastante inédito. A veces es poco conocido. Este no es el acuerdo que logramos para el reajuste del sector público. Es un acuerdo de incentivo al retiro, que establece las posibilidades de un retiro digno para los funcionarios que cumplen la edad de jubilación y que complementa el esquema de pensiones que tienen. Y hay muchos que, en el sector público, que esperan y no se retiran, no se jubilan porque la caída de ingresos es muy alta. Entonces nosotros complementamos con un esquema de incentivo al retiro. 8 gremios y más de 200.000 funcionarios públicos representados hemos logrado. Ya acuerdo, algunos de ellos son ley, hoy día hay funcionarios públicos. A veces esto es poco sabido, hay funcionarios públicos que tienen más de 80 años y siguen trabajando. Yo creo que hay que tratar de seguir trabajando por un periodo largo, pero a veces ellos quieren retirarse y tienen el derecho, pero por condiciones económicas no lo pueden hacer. Estamos yendo a través de este esquema de incentivo al retiro a garantizar un retiro digno y también a rejuvenecer el sector público y a dar más espacio para la participación de nuevas personas. Estamos modernizando todo el esquema, el programa de mejora de la gestión, un trabajo que hace la dirección de presupuesto. Estamos elaborando hoy día un proyecto de ley ADP gestión que vamos a presentar próximamente al Congreso. Es un proyecto de ley que va a encarar el tema del ADP. Nosotros creemos el mecanismo de alta dirección pública y en otros temas de gestión, pero creemos que hay cosas que podemos mejorar. Lo vamos a presentar, estamos trabajando en los próximos meses al Congreso este proyecto de ley. Tenemos un concurso de desafío para funcionarios innovadores. Ayer, el día de ayer, este desafío Chile gestiona, ayer entregamos los premios. Participaron, para nosotros fue una sorpresa, participaron 650 funcionarios públicos. 350 proyectos, al final llegaron a concursar formalmente 192. Ayer tuvimos 12 finalistas y entregamos 3 premios. El premio al mejor proyecto se lo llevó el Servicio Nacional de Menores, de la Subsecretaría de Justicia. Ayer entregamos este premio. El premio es una pasantía de 7 días en el exterior. No es un premio en dinero, 7 días en el exterior, en cualquier país de la OCTE, para todo el equipo. Son equipos normalmente de 3, 4 personas, para que puedan pasar en un servicio público de excelencia y puedan aprender cosas que traer de vuelta al país. El segundo premio es en las Américas y el tercer premio son 7 días en Sudamérica. De tal manera que ayer tuvimos una ceremonia muy bonita y con mucha motivación. Quiero decir también, y esto es algo nuevo, que no habíamos comentado esta cifra, hemos logrado también mejorar nuestro esquema de pagos. El programa Chile Paga, que es el programa de pago a proveedores, de pago oportuno a proveedores. ¿Qué nos damos cuenta? En todas partes ocurre que los proveedores están, muchas veces se les paga a destiempo. Y nosotros nos hemos puesto como meta pagar antes de 30 días a los proveedores. Ahora, ¿qué hemos logrado con este pago a 30 días? Nos encontramos en el año 2011, y estos son promedios de enero-octubre, facturas atrasadas, teníamos el 34% de las facturas atrasadas, es decir, pagos después de 30 días. Hoy día estamos en 24,9% en el periodo de enero-octubre de este año. Hemos reducido en 8 puntos porcentuales las facturas atrasadas. Y en promedio de días de pago, lo hemos reducido de 27,8% a 21,8 días. Vamos a transformar el gobierno corporativo de las empresas públicas, y el sistema de empresas públicas, vamos a enviar al proyecto, al Congreso, un proyecto de ley que va a transformar este gobierno corporativo. Vamos a generar un consejo de nueve miembros, cinco designados directamente por el Presidente, y cuatro, pero con aprobación previa al Senado. Vamos a cuidar que los consejeros sean profesionales de alto nivel, sujetos a deberes, prohibiciones y responsabilidades, claramente establecidas y exigibles. Y vamos a delimitar bien claramente cuáles son las funciones que tiene el Consejo y los consejeros. En definitiva, vamos a avanzar también en la transparencia. Vamos a exigir revelar los fines públicos que cumplen las empresas públicas, y transparentar las operaciones que impliquen transferencias y subsidios. Vamos a establecer un estatuto común, para uniformar aquellas materias cuyo tratamiento debe ser uniforme para las empresas públicas, y vamos a aplicar, en definitiva, las mismas normas para las empresas públicas de información financiera, económica y legal, que hoy rigen para las sociedades anónimas abiertas. De tal manera que vamos a generar un cambio importante en el gobierno corporativo, vamos a mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas. Sistema integrado de comercio exterior. Si ustedes recuerdan, nosotros nos comprometimos a avanzar hacia un esquema que en realidad es de ventanilla única. Esta es una buena noticia para todos los exportadores, también para los importadores, porque es un sistema de comercio exterior. Hoy día tenemos hasta 19 instituciones públicas que están involucradas en una operación de comercio exterior. Hasta 19 instituciones. Y esas 19 instituciones generan un peso administrativo. Hoy día en promedio una operación de comercio exterior se demora 21 días. Estamos con un equipo de dedicación exclusiva en el Ministerio de Hacienda implementando por etapas esta ventanilla única que vamos a iniciar el año 2013. El primer piloto se va a poner en marcha en marzo de 2013 con operaciones de exportación y con 89 productos, en los cuales van a estar pescados, aves, uva, manzana, catos de cobre, calzado y medicamentos, entre otros. Vamos a partir con este piloto para que posteriormente, y vamos además a partir con 5 servicios públicos que están escogidos entre aquellos que tienen más relevancia en las operaciones de comercio exterior. Aduana, SAC, Cernapesca, Cochilco y el Instituto de Salud Pública van a participar de tal manera que el resto del módulo de exportación estará implementado en septiembre de 2013. O sea, dos hitos, marzo de 2013 y septiembre de 2013 para tener completamente implementado una ventanilla única de exportaciones. Luego, el año 2014 vamos a extender esto a las importaciones de tal manera que entre 2013 y 2014 vamos a tener todas las operaciones de comercio exterior con un sistema de ventanilla única. Y además vamos a tener integrados, que esto es una integración no sólo de coordinación, sino una integración logística e informática a los 19 servicios públicos que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Yo quiero decir, este es un proyecto que lo que aspira es a mejorar la competitividad. Hay maneras de mejorar nuestra competitividad que van más allá del tipo de cambio. Por supuesto que el tipo de cambio es una variable importante, pero este mecanismo de mejorar la competitividad de nuestras exportaciones a través de un sistema de ventanilla única es algo en que no vamos a ser pioneros en el mundo. Hay algunos países que sí lo tienen y hay algunos en América Latina que lo tienen, por ejemplo Colombia. Pero Chile se había quedado atrás en materia. Y tenemos un sistema que hoy día, con todo lo eficiente que podemos ser, es un sistema engorroso de comercio exterior. En mejora de la gestión del Estado hay muchos indicadores. Yo quiero poner atención en la eficiencia del gasto público. Nuestro punto de partida, y estos son indicadores del Foro Económico Mundial, no nuestro, porque si lo delaronáramos nosotros podría caber alguna sospecha. Entonces, partimos de la posición 40 en materia de eficiencia del gasto público. Y en el año 2012, entre 144 países estamos en la posición 10. Es decir, hemos mejorado 30 lugares en materia de eficiencia del gasto público. Y esto es el trabajo que hacemos, y que muchas veces ustedes no saben, nosotros hemos hecho cuatro ajustes de gasto público desde que llegamos al gobierno. El primero fue hecho para generar recursos para la reconstrucción. 730 millones de dólares en marzo del año 2010. Apenas llegado para generar un financiamiento, parte del financiamiento de la reconstrucción del país. Luego hicimos un nuevo ajuste en marzo de 2011, de 750 millones de dólares. Y esto lo que hace es generar espacios para que podamos mejorar la eficiencia del sector público. En cada presupuesto hacemos un trabajo, hemos varias veces ya ajustado la partida de bienes y servicios, ya no tenemos mucho más grasa por ahí. Yo no digo que no haya más que hacer, pero a veces cuando nos dicen a nosotros que aquí, que tenemos que seguir cortando la grasa, yo les digo, bueno, ya hemos cortado, muchas gracias. Y además, otra cosa es con guitarra. Nuestra agenda de mercado de capitales, MKB, mercado de capitales bicentenario. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos que están en trámite. La reforma al sistema de información comercial. Las modificaciones a la tasa máxima convencional, proyecto de ley que está en trámite. En tema de mejoras institucionales, el Consejo de Estabilidad Financiera lo tenemos funcionando desde octubre del año 2011. El esquema de supervisión basada en riesgo para compañías de seguro, proyecto de ley en trámite en el Congreso, hoy día ya salió. Supervisión basada en riesgo ha aprobado con una altísima mayoría en la Cámara, está en este momento en el Senado. Y la modernización del sistema financiero, la ley de tributación de derivados, ya aprobada. La ley que llamamos MK clase media, que ha permitido reducir 40, 50% los costos de los seguros asociados a los créditos hipotecarios. Reduciendo el costo para una familia de clase media de financiar su vivienda. La ley única de fondos, uniformar las leyes para los fondos, cinco tipos de fondos distintos, cuatro legislaciones distintas. Vamos a tener una sola para generar un esquema mucho más eficiente en materia de fondos de inversión. Eso está en trámite. También tenemos ahí en la ley de fondos una mejora desde el punto de vista tributario. Y la moción del contrato de seguros, un proyecto de ley que está en trámite, que es el mayor cambio en lo que es contrato de seguros en muchas décadas. Bueno, yo quiero comentar algunos temas donde vamos a avanzar. Nosotros tenemos aquí un Consejo de Estabilidad Financiera que funciona y fue creado por decreto de ley del Ministerio de Hacienda en octubre de 2011. Que vela por la integridad y solidez del sistema financiero. ¿Qué es lo que hacemos en este Consejo? Nosotros básicamente coordinamos el análisis, coordinamos las políticas y hacemos el trabajo de supervisión de conglomerados. Bueno, próximamente vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley para institucionalizar por ley el Consejo de Estabilidad Financiera. Crear una institucionalidad permanente que no dependa de un decreto, sino que dependa de una ley. Quienes integran los superintendentes de los sectores económicos, el presidente del Banco Central de Chile y el ministro de Hacienda que lo preside. Está apoyado por una secretaría técnica proporcionada por el Ministerio de Hacienda, pero lo que queremos hacer es que esto quede como institucionalidad permanente, no basada en un decreto, sino basada en una ley. Porque creemos que este es un proyecto que va a tener alto apoyo, que no debería tener, que debería ser de trámite expedito. Ahora, a veces eso es mucho pedir en el Congreso. Otros proyectos que tenemos en el Ministerio. Bueno, algunos de ustedes, nosotros pasamos la ley 20.633 en septiembre de este año, en que logramos a través del sistema de protección a los contribuyentes de combustibles, porque es un sistema que está destinado a proteger a aquellos que pagan el impuesto específico a los combustibles. Hemos logrado generar una mejor posibilidad de contener los aumentos de precios. Y aquí hay periodo, ahí en rojo es lo que hubiera ocurrido con los precios de las gasolinas, si es que no hubiera habido CIPCO, y con un CIPCO que podríamos llamar el CIPCO recargado, o el CIPCO con el CIPCO 2, que porque ya teníamos un esquema anterior, hoy día podemos trabajar mejor. Y claro, hemos tenido una coyuntura favorable. Pero fíjense ustedes en una cosa, en cierta forma, lo que nosotros hemos hecho acá, es hemos protegido de las alzas, y en las bajas las hemos traspasado íntegramente a los consumidores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, un ciclo de baja que ha beneficiado íntegramente a los consumidores. En materia de zonas extremas, el 2 de noviembre de 2011, este es un proyecto que está en su fase final. Estamos a punto de aprobar el proyecto de ley de zonas extremas, estamos en comisión mixta por un tema puntual, pero básicamente lo que hacemos es dar un crédito tributario con mucho mayor permanencia en el tiempo, hasta el año 2025, para la inversión en zonas extremas, que la bonificación de mano de obra también no esté establecida año a año en la ley de presupuestos, que le da una cierta inestabilidad, una ley que establece esta bonificación hasta el año 2025, y la bonificación a la inversión vamos a duplicar los recursos que entregamos al Fondo de Fomento de Zonas Extremas. Estamos creando una zona franca industrial en Arica, que le da mayor competitividad a esa región, y estamos creando la zona franca de zona aislada para la zona de Aysén. Comercio y relaciones internacionales, hay alguno tal vez que está aquí y está en esta foto, esta foto fue tomada en el London Stock Exchange cuando fuimos este año, esta es la foto del Chile Day en que nos tocó inaugurar el London Stock Exchange en septiembre de este año. Bueno, pero ¿qué hemos logrado en materia de acuerdos comerciales? A veces estas cosas pasan desapercibidas, trabajos que hacemos en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Malasia entró a regir en abril de 2012. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Vietnam fue aprobado por el Congreso en marzo de 2012, y hemos firmado también un acuerdo sobre servicios financieros con Hong Kong en septiembre de 2012. En la agenda internacional participamos en la reunión anual de Davos en enero de 2012, luego tuvimos una agenda muy nutrida en el G20, ustedes recuerdan que Chile este año fue invitado al G20, tuvimos en la reunión anual del Banco Mundial, la reunión ministerial de la OCTE en París, que este año a Chile le tocó ser vicepresidente de la reunión ministerial de la OCTE, el Chile Day en Londres, la emisión del Bono Soberano en Nueva York, y les aviso, por si ustedes ven alguna congestión en la próxima semana, es porque van a estar en visita todos los ministros de Hacienda de Latinoamérica aquí en Santiago, en el marco del CELAC. Chile preside el CELAC, hay una reunión de jefes de Estado, y nosotros hacemos el preliminar en la reunión de ministros de Hacienda, que ocurre en la próxima semana, el 13 y 14 de diciembre. En materia institucional laboral, bien rápido, reajuste el ingreso mínimo mensual. El reajuste a las remuneraciones del sector público, yo quiero un minuto detenerme acá, porque hemos logrado un acuerdo unánime con los 14 gremios del sector público y la CUT por primera vez desde el año 2005. En realidad hay acuerdos parciales posteriores, pero no hay ningún acuerdo unánime con los 14 gremios, y eso permitió despachar el proyecto de ley en menos de 48 horas, el proyecto de ley de reajuste del sector público. Así que creo que es un hito importante, nos hemos puesto de acuerdo y quiero valorar, por supuesto que ha habido buena disposición del gobierno, pero también hemos tenido buena disposición de los trabajadores, y en particular el liderazgo de su presidenta, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, con quien logramos avanzar y quien siempre quiso llegar a un acuerdo. Protección social, un bono solidario de alimentos, ustedes lo conocen, este es un bono de 40.000 por familia y 7.500 por cada menor de 18 años, este fue un bono por una vez, cuando vimos que los precios de los alimentos aumentaban. Adelantamos el pago del bono de bodas de oro, algunos tal vez se entusiasmaron con poder cobrar el bono de bodas de oro, pero habían unos requisitos, ¿no? Primero, lo que les quiero decir es que no se entrega el 20% de mayores ingresos, así que algunos se entusiasmaron y no pudieron cobrarlo, por estar en el quintil más rico. Pero también teníamos todo un cronograma para el pago y pudimos adelantarlo. Hoy día todos los que tenían, pues cuando nosotros establecimos el bono dijimos, bueno, es para celebrar los 50 años. Y la gente dijo razonablemente, señor, pero si yo llevo 60 años de matrimonio, no merezco el bono, y tienen un punto. Porque en realidad haber soportado, o sea, perdón, haber estado 60 años casado es una buena, es una muy buena periodo. Así es que logramos adelantarlo. Para todos los que tienen 50 o más años de casado, pueden, y pertenecen a los 4 quintiles de la distribución de ingresos, exceptuando el 20% más rico, cobraron su bono de bodas de oro, que eran 125 mil pesos por persona, y lo establecimos también para el cónyuge sobreviviente viudo que, habiendo cumplido, no logró llegar con su cónyuge al oso. Y lo establecimos en 125 mil pesos por persona, no por pareja para evitar incentivos perversos. En nuestra agenda legislativa, les quiero contar que estamos a pocas semanas de ingresar el proyecto de ley de factura electrónica, que vamos a masificar el uso de la factura electrónica en Chile, y vamos a reducir, vamos a mejorar la eficiencia, mejorar la transparencia y reducir la evasión. Ley única de donaciones. Quiero anunciar que nosotros llevamos trabajando bastante tiempo ya en una ley única de donaciones. ¿Por qué? Porque queremos uniformar todos los esquemas, la multiplicidad de regímenes de donaciones que tenemos, y en los cuales vamos a hacer una ley única de donaciones. Y vamos también a ingresar el proyecto de comisión de valores y seguros, que va a ingresar durante el primer semestre del año 2013, va a mejorar la institucionalidad de la superintendencia de valores y seguros, lo va a transformar en un organismo colegiado de cinco miembros, y no en un ente unipersonal, de tal manera que vamos a avanzar acá. También vamos a enviar una modificación a la ley general de bancos, en que vamos a ingresarla durante el primer semestre de 2013, introduciendo modernizaciones que avancen, hace que Chile cumpla con el principio de Basilea III, y esto básicamente significa una mejora en la capitalización de los bancos y las exigencias de capital. Bueno, yo quiero terminar porque todo esto, o sea, uno dice, bueno, ¿y a dónde apuntamos? Porque tanto proyecto de ley, el presupuesto anual, bueno, apuntamos toda la parte del crecimiento, pero al final uno tiene que decir que aquí nosotros vamos lentamente, y no tan lentamente, ahora avanzando hacia el desarrollo. Estos son el producto per cápita chileno a paridad de poder de compra. 15.206, 16.200, el año 2011 terminamos en 17.361, el 2012 en 18.354, que una vez que se hizo el censo poblacional, descubrimos que teníamos 600.000 chilenos menos, e inmediatamente aumentó el ingreso per cápita. Así que yo quiero comentarle, yo le he dicho a mis amigos, colegas, ministros de Hacienda, cuando quieran hacer una forma rápida de aumentar el ingreso per cápita, que hagan un censo, porque eso ayuda muchísimo. El año 2018, nos hemos puesto como meta el 2018 llegar a 22.000 dólares per cápita. Eso es el umbral del desarrollo, ¿por qué? No porque lo fijemos nosotros, en un estándar internacional los países que tienen menor ingreso tienen 22.000 dólares per cápita. ¿Qué tenemos que hacer? Si partimos de los 18.354, si esa es nuestra meta, deberíamos crecer, el PIB per cápita debería crecer al 3.1% anual para llegar. Entonces se ve factible, más aún, si nosotros hemos logrado crecer en los tres primeros años del gobierno del presidente Piñera, hemos logrado un crecimiento per cápita del orden de 5%. Si mantenemos este ritmo, podemos llegar al desarrollo entre el 2016 y el 2017. Es decir, podemos adelantar entre uno y dos años la llegada al desarrollo de nuestro país. Y yo quiero decir que aquí no da lo mismo, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué queremos ser país desarrollado? Bueno, en primer lugar, porque un país desarrollado tiene posibilidades de reducir la pobreza como no lo tienen países, y de eliminar la pobreza, eliminar la indigencia, como no lo tienen los países que tienen menores niveles de ingreso. No da lo mismo crecer al 3% que al 6%. Comparemos el promedio 2006-2009 con el periodo 2010-2011. 3,3 contra 6,1. Las remuneraciones imponibles han aumentado en promedio de 450.000 a 495.000 pesos. El consumo de leche en litros por habitante de 128,6 a 136,7. El consumo de carne de 80,1 kilos por habitante a 83,3. Las conexiones de internet fijas por cada 1.000 habitantes de 77,7 a 107,6. Los médicos por cada 1.000 habitantes de 1,32 a 1,40. El gasto en salud como porcentaje del PIB de 3,1 a 3,6 en promedio. Hemos dicho que ya en 2013 vamos a llegar a 4,6, pero no. Los alumnos matriculados en millones, 4,47 a 4,65 millones de alumnos. El gasto en educación como porcentaje del PIB de 3,5 a 3,9. El puntaje CIMSE de cuarto básico, promedio de lectura y matemática. De 2,52 a 2,62. Hemos aumentado en 10 puntos el puntaje CIMSE. En definitiva, yo quiero decirle, cuando queremos ser un país desarrollado, no queremos hacerlo para batir algún récord. No queremos hacerlo para salir en algún ranking prestigioso internacional. Queremos hacerlo porque esto significa mejores posibilidades de vida para todas las chilenas y chilenos. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día. Todo este trabajo que hacemos en el Ministerio de Hacienda, y aquí tenemos a parte muy importante de todo el equipo del Ministerio de Hacienda y otros que están observando la platea y que si se esfuerzan pueden estar aquí el próximo año. Les quiero decir que vamos a seguir trabajando hasta el último día. Los dejo invitados a la cuenta anual 2013, que será la última del Ministerio de Hacienda, que no sé si tendré o podré hacerla yo como Ministro, porque eso depende de que el Presidente me siga dando su confianza, pero creo que vamos por buen camino y esto debe ser un motivo de alegría para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos su asistencia a la tercera cuenta pública en el Ministerio de Hacienda. Les invitamos brevemente a un café en el Salón Pedro de Valdivia. Los invitamos brevemente a un café en el Salón Pedro de Valdivia. Muchas gracias.